El Poder Judicial lo está haciendo bien, pero le hace falta el andamiaje para poder hacerlo todavía mejor. Esa es la lógica con la que llegamos a esta propuesta de iniciativa. Y decirte que va a encaminar cinco grandes ejes. El primer eje es fortalecer el pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Para poder fortalecerlo se están creando más magistraturas, de siete magistraturas se pasan a once, porque lo más importante para los justices es fortalecer la justicia familiar y la justicia para adolescentes. Que no tienen un andamiaje o una sala directa que lo haga. Otro de los grandes temas de la reforma es mejorar el número de jueces que puedan tener los casos familiares en el Estado. Como ustedes saben, llegan prácticamente cerca de 53 mil demandas por año. Pero al final del día, por las dificultades de no tener los jueces que se necesitan, necesitamos, nos tratamos un poco más en el Estado para resolver. Y esto va en detenimiento de nuestras mujeres, que quieren exceder en una posición alimenticia, de nuestros niños que quieren tener la certeza en relación a la patria potestad y el régimen de visitas. Nos afecta también a los que quieren tener acceso a la justicia penal. Y en esta lógica, esta reforma pretende aumentar el número de jueces, al menos en un piso constitucional. De seis mercantiles llevarlos a siete, de tres civiles llevarlos a cuatro, de seis familiares llevarlos a ocho, de dos laborales al menos llevarlos a tres. También fortalecer la justicia en los municipios, eso es algo muy importante, porque tenemos que acercar la justicia a los municipios que hoy, por ejemplo, les es difícil que la tengan. La gente de Cocío tiene que viajar a Pabellón, por ejemplo, digo, perdón, a Rincón, perdón. O la gente de Tepesalá también viajar a Rincón. La gente de Llano bajará a Roscalentes, ya no más. Entonces, ya directamente en su propia población, en su municipio, al menos en las capacidades municipales, va a poder presentar una demanda. Pero ahí vamos a poder también hacer videoconferencias con ellos, poder acceder allí que el psicólogo del Poder Policial vaya, que les tomen las pruebas policiales que sean en el caso necesarios, por ejemplo, en pruebas psicológicas y demás, y no tengan que estar acá. Entonces, eso implica una desconcentración. Adverte también mayor transparencia policial. Y muchas otras reformas, como el juicio en línea, como la presentación ya digital. Pero lo más importante decirte de esto es que el centro y la causa y el fin de la reforma es mejorar la justicia a la sociedad, a las familias, a las señoras, a los niños, a todos los que quieren acceder con más facilidad a un sistema de justicia. ¿Podría parecer o hay una percepción de que fue muy rápida esta reforma, de que se acaba de presentar, de que ya se va a votar? ¿Pero cuánto tiempo se tiene trabajando en ella? Mucho tiempo. Es una gran pregunta y te lo agradezco. De entrada hubieron foros en el Poder Policial del Estado. De entrada hubieron foros en la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes para poder atender esta reforma. Se hicieron foros convocados por la rectora, por el área de Ciencias Sociales, por la carrera de Derecho. Vinieron publicistas como Miguel Carbonell, hubo reconocido a nivel nacional. Estuvo también el magistrado Constanzio Carrasco Raza, que es uno de los magistrados más importantes del sistema policial federal. Estuvo también, por ejemplo, el jefe de la Academia de Derecho de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Uno de los secretarios policiales más importantes del país que se llama Juan Carlos Silva Daya, que nos acompañó, por lo que hace a referencias nacionales e internacionales. Por lo que hace a referencias del Estado, estuvieron prácticamente los abogados más relevantes del foro. El presidente Juan Rojas estuvo, estuvo el fiscal del Estado, estuvo abogados postulantes también reconocidos como el notario Jauregui, por ejemplo, o el abogado Martínez Estebanés. En fin, presidentes de las barras de abogados, mujeres, abogadas de muy alto nivel. Lo que quiero decir es que de esos foros se obtuvieron mucha información y mucha riqueza que la tomamos entre varios. Déjame decirte que esa iniciativa tiene plumas, tiene textos propuestos por el Poder Judicial, por las barras de abogados, por las áreas de mediadores, por académicos, por administrativistas, por jueces locales, por género federal, y decirte que no es una iniciativa... No está hecho sobre las rodillas. ...en poco tiempo, sino que prácticamente intenta robustecer de mejor manera el sistema policial en el Estado. Me llama la atención, finalmente, por el tiempo, el tema de justicia constitucional local. ¿Por qué entrarle a este tema? Es maravillosa tu pregunta. Solamente hay cuatro estados que no tienen justicia constitucional local, que no tienen la posibilidad de que un municipio que se sienta vulnerado por una ley, por ejemplo, o por algún otro municipio pueda tener una controversia con su representada. Entonces, digamos, no solamente esta parte se hace muy del Estado, de órganos, pero también la justicia constitucional ayuda a la gente. Esta reforma lo que hace es que crea lo que se le conmigo, no hace comúnmente como el amparo local, por ejemplo, que se le llama técnicamente como el juicio para la protección de derechos humanos. Un ciudadano que se sienta vulnerado por alguna autoridad puede acudir a un juicio para proteger sus derechos sociales, para proteger sus derechos más importantes, que cuente con un tribunal que lo ampara y que lo proteja. Ese es lo que se hace. ¿No se entra en controversia constitucional con el amparo federal? No, la Corte no ha resuelto muchos años. Hay muchos Estados que tienen el amparo local, Coahuila es un ejemplo, Veracruz es otro, Yucatán es otro. Yo creo que más bien hay cuatro Estados que no lo tienen. En general, modelos de justicia local. Y nos decía el presidente del Supremo Tribunal que dio algunas sugerencias. ¿Cuáles fueron estas? Varias, mira. El presidente del Poder Judicial, claro que ha acompañado esta, digamos, con un sistema del Estado. Entonces la gobernadora nos ha pedido recoger las situaciones del Poder Judicial y en particular te diría dos muy sencillos. Una, el aumento del número de jueces. Nos ha pedido el presidente el Poder Judicial acompañado por un aumento del número de jueces para evitar reducir los tiempos en que se resuelven las controversias. Y por eso estamos aumentando a menos a dos jueces de la familia de la capital pero también en cada uno de los cinco partidos estamos aumentando un juez para que se tengan tres jueces en vez de dos en cada partido judicial del interior del Estado. Estamos aumentando también a jueces civiles, mercantiles y laborales. Esa es una primera gran propuesta. Una segunda gran propuesta que nos ha pedido el presidente es, como te platicaba, las unidades de justicia en los municipios que no tienen partido judicial. O sea, por ejemplo, en Cocío que no tiene oficina judicial, en Tepesalá, en Asientos en San Francisco de los Romos en San José de Gracia y sobre todo mucho nos han reclamado en el llano también. Hablamos de tener una oficina de atención judicial y también es una propuesta que ha sido un sentir del presidente. ¿Justicia rápida al alcance de todos? Es lo que queremos buscar, una justicia pronta, expedita, al alcance de todos pero que sobre todo proteja, como bien te decía, a las familias, a la gente que tenga menos rezago en la atención a esos asuntos que no se atoblen los expedientes en tiempos sino que esto nos ponga en mejores niveles de justicia a nivel nacional.